¿Qué tal amigos? Vámonos con el tema del tren Va a ser en un acordeón GCF En una tonalidad de sol mayor Un tema que interpretó Celso Piña Me lo empiezo bastante y bueno, vamos a hacerles el video tutorial Ok, la primera música Empecería aquí Ok, sería Nuevamente Ok Segunda música La última música Ok, sería Para adentro Para afuera Ok, repito el final nuevamente Para adentro Para afuera Ok, bueno amigos Esperamos que este tutorial Este, haya quedado comprendido Recuerden la maqueta Ahí si Le falta un botoncito Le sobra Bueno, pues ahí se lo acomodan Más que todo es para Darles la idea De cómo va El tema, verdad Este, bueno Si les gustó Bueno, no olviden darle like Compartir Dejar su comentario Para la nueva petición musical Y bueno Este, espero les haya servido Y muchas bendiciones amigos Y nos vemos Hasta el próximo video Bendiciones ¡Gracias!